Amén, gloria a Dios, amén en esta en esta tarde, amén tome su lugar y sea bienvenido, bienvenida a la Iglesia de Nuevo Vestido, quiero ministrar sobre este tema del matrimonio porque me acordé que en mi pueblo por allá la gente se casa de 12 años, 13 años unas de 11, pero realmente no saben de compromiso, verdad del matrimonio, de los votos que se hacen o la gran responsabilidad de estar unidos los dos, verdad, que hacen una sola carne y es una gran responsabilidad el matrimonio, no es nada más me gustaste y te gusté y ya vámonos a casarnos sino que es una gran responsabilidad el matrimonio es para toda la vida el matrimonio no es para que cuando ya el caldo le faltó sal sabes que vámonos con el abogado porque hay divorcio el matrimonio es para toda la vida claro hay cláusulas el mismo señor lo dijo en que forma se podía divorciar la persona cuando hay infidelidad en el matrimonio los dos tienen el derecho de llegar a un acuerdo con un abogado inmediatamente el divorcio pero si no es por eso no es que es bien grosero me humilla por ahí si ya usted se va a aguantar porque usted sabía que así era entonces vamos a mirar ese tema del matrimonio del griego gameo que significa casamiento o casarse también se relaciona con la palabra gamos que es boda es matrimonio matrimonio es la unión voluntaria libre de vicios de un hombre y una mujer para realizar la comunidad de vida en la que ambos se procuran hay respeto hay igualdad asistencia y ayuda mutua pudiendo o no procrear hijos entonces el matrimonio es algo que Dios se agradó es desde cuando ahí en el huerto del Edén ahí este unió la primera pareja usted ya sabe Adán y Eva una pareja perfecta que estaba ahí en ese lugar para aleluya el Señor se agradó de eso los unió entonces esa pareja ahí estaba y sabemos que fallaron y bueno lo sacaron del huerto pero lo que vamos a hablar ahorita es ahora verdad del matrimonio verdad de esa que decidió decidió casarse decidió ir al altar y los votos y ahí prometió en las buenas y en las malas estar con la mujer o con el hombre o con el hombre en enfermedad en escasez en abundancia no es que ya no hay dinero ya no te quiero es que usted prometió aunque no tenga nada el hombre usted lo prometió estar ahí y cuando hay abundancia gloria al Señor verdad pero tiene que entender que fue un acuerdo ante Dios verdad ese compromiso que hizo entonces usted tiene que cumplirlo tiene que cumplir lo que usted prometió verdad porque se llega el tiempo donde el hombre luego dice pero la mujer que me diste Señor como cuando a este a Adán lo fueron a buscar y falló Adán dice pues es la mujer que me diste me engañó entonces es realmente lo que uno buscó nadie te la dio a ella a fuerza tú la buscaste y la 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 le hablaste con ella le hablaste bonito lo que sea le bajaste las estrellas y todo verdad le prometiste muchas cosas tal vez no las cumplió ninguna pero es un acuerdo que se hicieron entre los dos y se tiene que soportar unos con otros tanto como él como ella se tienen que soportar a veces se molesta él a veces se molesta ella y tiene que haber cordura si imagina explota él y explota ella pues se van a matar entonces tiene que haber cierta cordura no si él explotó ella se tiene que tranquilizar y si ella explotó él también tiene que irse a salir se salga allá a cuidar allá los animalitos no para que se le baje entonces es es una es es un trabajo de dos ya no es como antes que salía corriendo el hombre ya me voy voy acá voy allá y hago lo que yo quiero ahora no ahora tiene que me das permiso bueno no permiso sino que sabes que ahorita vengo y voy a ir a este lado voy a hacer esto voy a hacer aquello ya no es igual verdad entonces porque Dios él se agradó amén del matrimonio porque hay reglas hay ciertas reglas que el señor dejó ahí para que los matrimonios permanecieran el señor no estuvo de acuerdo con los los patriarcas él él permitió pero no estaba de acuerdo que tuvieran tantas mujeres como Jacob Alea a Raquel y luego las las criadas entonces Dios lo permitió pero no estuvo de acuerdo porque el señor Jesucristo lo recalcó después en el nuevo testamento marido de una sola mujer o sea ya nada más una ya en estos tiempos vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Génesis capítulo 2 del 18 al 24 Génesis capítulo 2 del 18 al 24 dice así y dijo que va Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y de toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él entonces Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo a una mujer y la trajo al hombre dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esa será llamada varona porque del varón fue tomada por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne vamos a orar amén por la palabra de nuestro Dios en esta en esta hora padre te damos gracias te pedimos señor que tú bendigas Dios tu palabra que no vuelva vacía que dé fruto en nuestras vidas señor que seamos bendecidos en esta tarde tal vez los que puedan escuchar o mirar este tema puedan ser tocados por Dios y también han cometido errores sobre su compañera puedan pedir perdón y reconciliarse y seguirse amando unos a otros te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret amén mi hermano aquí el señor perdón Dios miró Adán lo miró y él él pudo darse cuenta que Adán estaba muy como aleluya pensativo porque él podía mirar las parejitas de los animalitos que andaban por ahí pero a él no se le encontró ninguna ayuda y por eso dice es no es bueno que este hombre esté solo le voy a hacer ayuda idónea ayuda idónea hermano hermana eso es importante le voy a hacer le voy a dar ayuda idónea la mujer es la ayuda idónea del hombre ella es la que está ahí y ella es su ayuda no su criada no su ayuda idónea que lo ayuda en ciertas cosas porque está siempre con él ahí está a la par dice no es bueno que el hombre esté solo allá afuera en el mundo ellos agarran esto como algo para libertinaje no es bueno que el hombre esté solo y se buscan a alguna persona y ya se rejuntan nada más pero es que la vida dice que no es bueno que yo esté solo y pues entonces no debo de estar solo y toman esa decisión amén pero aquí está hablando de un matrimonio aquí está hablando de una aleluya una relación matrimonial que se tiene dice no es bueno que el hombre esté solo o sea no es bueno que esté ahí solo él va a casarse con una persona para que tenga su compañera para que esté con esa compañera y le lo esté ayudando para seguir la vida no o seguir su destino se puede decir se imagina hermano que la ayuda idónea no está con él a la par cuando es necesario le cuenta algún problema y oye tengo esta situación está ahí ella para ayudarlo si él está muy tenso bueno ella está ahí no para no te preocupes vamos a hacer de esta manera mira no 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 estés tan tenso esto tiene solución mira los dos juntos vamos a arreglar esto y platicar y de esa manera las cosas se van a arreglar oye es que me gritaron en el trabajo y la ayuda la ayuda idónea le dice pues lo hubieras golpeado no te dejes no esa no es ayuda idónea si imagina hermano entonces dice dejará el hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne cuando está hablando hermano de una sola carne no es algo mutante que se van a mezclar los dos y son una sola no está hablando de una unidad una unidad o sea están unidos están ayudándose unos a otros el hombre es el hombre la mujer es la mujer la mujer piensa muy diferente a nosotros y nosotros pensamos muy diferente entonces tenemos que entender que la mujer es la mujer ella piensa muy distinto a nosotros por eso es la ayuda idónea aquel hombre recibió ese poder sobre las criaturas y le puso nombre a todos los animalitos que bonito no y ahora Dios lo está mirando ahí solo lo ve muy preocupado y ahora le va le va a dar esa ayuda para que esté con él para que lo apoye en ciertos puntos de su vida algún problema algún dolor ahí va a estar ella para apoyarlo entonces hermano porque es matrimonio es cierto él la buscó y todo eso pero ahora eso ayuda idónea para que él siga adelante en su destino o siga buscando las cosas del señor y mire que privilegio hermano que privilegio de un matrimonio que están los dos en el mismo sentir que privilegio que él está ella está y están en un mismo sentir porque están los dos unidos en las mismas cosas de Dios que diferente es cuando la mujer está sola llega y el hombre no quiere de Dios es una pelea es una lucha entonces que bendición que la mujer se sienta tranquila por ese lado porque él está en los caminos del señor y gracias a Dios también que ella también está en los caminos del señor porque nos aguantan nos soportan ciertas cosas pero porque estamos en una sola carne para que el matrimonio siga adelante porque es de dos ya y dejará padre y madre no va a ser como este joven que llegó con su madre llorando y le dice madre sabes que esto está duro no es como estaba yo en casa mamá tú me dabas de comer tú me lavabas tú me planchabas ahora yo tengo que trabajar para darle el sustento a esta mujer que no es ni mi familia no hermano es que es diferente ya en casita con mamá papá tenemos todo pero ya que tienes tu compañerita bueno ya tienes que empezar a vivir los dos como una sola carne y van a ir madurando creciendo entre errores y lo que sea pero ya son dos ahí dejará padre y madre y a veces en el matrimonio se llevan a los a los padres a los hermanos y es un es un relajo porque es un matrimonio nada más es matrimonio de dos no se me está entendiendo y vienen los problemas como aquella mujer dice sabes que pastor ya me siento cansada dice me siento enferma pero que pasa hermana cuénteme cual es su problema lo que pasa que yo me encargo de de lavarles a todos mis hijos y mis hijas y a mis nueras y mis nietos yo me encargo porque el que no sabe hacer lo bueno le es pecado dice hermana sabes que usted la van a matar porque en una casa se reparten los deberes dice hey debe de ser de dos personas el matrimonio pero a veces nosotros queremos ayudarle al señor un poquito no es que el señor se haya equivocado mejor yo voy a hacer esto porque creo que está mejor y venimos a hacer tropezadero no porque el señor no se equivoca vamos a seguir leyendo en eclesiastes la palabra de dios eclesiastes 9 9 amén dice la palabra de dios eclesiastes 9 9 dice la palabra de esta manera ya lo tiene eclesiastes 9 9 dice goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol amén aquí nos aconseja el señor que nos gocemos en la circunstancia de los problemas con esa compañera que hemos buscado nosotros dice con la que tu amas o amamos cuando los piadosos actúan de esa manera es agradecer al señor por lo que él nos ha regalado es agradecido por Dios ser ser leal con la mujer que Dios te dio porque en la tierra es la bendición que Dios da al ser humano disfrutar con su mujer en las buenas y en las malas goza dice de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vida porque eso es lo que Dios te ha dado aquí en la tierra tu trabajo porque allá será gozo será alegría será adorar al señor aquí en la tierra disfruta tu compañera a tus hijos tus descendientes porque ese es el todo de un hombre de un ser humano entonces porque aquí este el predicador está diciendo que es esa es tu parte en la vida o en el trabajo que nos afanamos tanto bajo el sol pero todo eso es para que uno se dé cuenta que tenemos que ser con ellas lo mejor lo mejor que se pueda porque es tu compañera dice a la que amas como tu cuerpo mismo tienes que tratarla como a ti mismo por eso dice a la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol amala porque ese es el todo aquí en la tierra porque será ya en el cielo gozo y alegría todo se acabará aquí y lo que se hace aquí en la tierra es disfrutar lo que Dios te ha dado tu familia tu trabajo tus hijos dice gózala en las circunstancias que sean los problemas que haya tienes que gozarte con ella a veces todo está bien a veces todo está bien está no hay escasez todo va de maravilla pero a veces va a haber escasez y vas a tener que gozarte también con tu compañera no andar de mal humor porque no es que ando bien molesto ando bien tenso mujer porque no traigo dinero oye pero entonces si si andas bien así bien enojado con que te enojes no vas a arreglar nada al contrario la mujer también la vas a poner así y es un problema ese es el problema de que andamos tenso y también ella se pone tensa por eso es gozarte mejor con ella y buscar la manera como salir de ese problema buscar la forma como salir de esa situación estar agradecido con Dios por lo que Dios te ha dado por tu compañera que Dios te dio y decir Señor gracias por mi compañera que me ha estado y decir Señor voy a seguir adelante y no andar buscando puros errores no andar buscando defectos lo que pasó pasó y ahora es diferente en Cristo Jesús porque mire a veces nos nos perdemos de tantas bendiciones cuando empecemos a mirar solamente esos defectos o empezamos a herirles con palabras y empezamos a empezar a mirar esos esos errores nada más y se nos olvida todo lo bueno o que nos han soportado toda esta vida estos años y decimos pero es que usted no la conoce pues ni a ti y te conocen también denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya amén gloria a Dios sí porque a veces venimos a pedir consejería nada más el puro hombre no pastor es que lo que pasa es que usted no la conoce esta mujer mira cómo se comporta pues sí pero porque la hace enojar pero ¿por qué no te la trajiste a ella? no es que no quiso venir no es que no quería que te dijeran lo que haces también vamos a seguir leyendo la palabra Efesios capítulo 5 verso Efesios 5 25 al 33 dice la palabra de Dios de esta manera Efesios 5 25 al 33 dice maridos amada amada a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido mire hermano aquí es una gran responsabilidad tanto como para el hombre como para la mujer el hombre tiene que amar a su mujer y la mujer tiene que respetarlo tiene que también darle su lugar tanto como él la sustenta la cuida y no le habla ásperamente no le grita no la lastima no no le dice cosas del pasado así mismo también ella lo va a respetar tal como es a veces se han visto casos que la mujer gana más que el marido y la mujer se siente más grande y ese es el problema amén que ya no lo quiere respetar ya no te necesito yo gano más que tú soy más inteligente y ahí empiezan los problemas pero el hombre es el hombre el hombre es el hombre de la casa es el hombre es el cabeza del hogar y no vamos a hacer como amén que como este video que sale ahí que y está diciendo este predicador dice es que cuando cuando el hombre diga algo la mujer se tiene que callar y callarse y el hombre dice amén 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 y no cuando el hombre opina en algo usted se tiene que callar amén no sino que se trata se trata de un mutuo acuerdo de los dos los dos tienen que estar de acuerdo en las cosas es un mutuo acuerdo amén el hombre es su responsabilidad verdad este sostenerla y ya si ella está trabajando en algo gloria al señor se ayudan más no pero el hombre es es la cabeza del hogar no sé el hombre tiene que amarla tiene que respetarla también y el sustento así mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida el deber de las esposas es la sumisión en el señor a sus maridos lo cual comprende honrarlos y obedecerles por un principio de amor a ellos el deber de los esposos es amar a sus esposas el amor de Cristo a la iglesia es el ejemplo porque es sincero puro constante a pesar de las fallas de ella Cristo se dio por la iglesia para santificarla en este mundo y glorificarla en el venidero para otorgar a todos sus miembros el principio de santidad y librarlos de la culpa la contaminación y el dominio del pecado entonces hermano dice que aleluya tenemos que amarla y también ella tiene que respetarlo entonces es muy diferente cuando la persona está casada con una inconversa o al revés es muy diferente es una lucha es una pelea porque el hombre quisiera que llegara a él y lo respetara y lo tratara lo mejor que le diera masajitos porque ella es inconversa ella no no tiene el conocimiento de Dios pero uno si uno tiene que ser ejemplo de ella o de él para ganársela para Cristo ganárselo para Cristo porque cualquiera de los dos el hombre si es cristiano ella se santifica por ti dice como y los hijos también y si es al revés también entonces hermano el deber de las mujeres es es ser humildes respetarlos si el hombre por un motivo o otro este cometió un error él puede pedir perdón no a la mujer y ella tiene que perdonarlo o al revés para que el matrimonio continúe hacia adelante los maridos y las esposas aprendan sus deberes recíprocos así se impedirán los peores males y evitarán muchos efectos penosos o sea los dos es ahora una sola carne él él la respeta y ella también es sumisa a él entonces es a la par porque si entonces el hombre es áspero con ella es la humilla le grita la agarra como alfombra y como ella dice pero es que es el él él es la cabeza del hogar y él es el marido sí sí pero cuando él esté obedeciendo a Dios mientras no obedece a Dios él usted verdad tiene esa fuerza para para no sujetarse en todo no es que hoy no vas a la iglesia porque yo soy el marido y no vas oíste entonces hay ciertas cosas si él está en obediencia dice Dios quiere aleluya que entendamos que es es recíproco esto el matrimonio funciona o continúa por cuando han entendido verdad cada quien su parte los hijos también en su parte ellos tienen que ser obedientes a sus padres y no estarlos juzgando criticando viendo sus errores dice obedecer a vuestros padres a los hijos en todo para que te vaya bien en la vida se te alargue la vida aquí en la tierra también a los padres no exasperéis a vuestros hijos también y todo tiene aleluya de acuerdo a las escrituras la unidad y el amor tienen que ser los dos a la par porque no nada más va a haber de un solo lado nada más tiene que haber de los dos lados esa unidad o esa comprensión de ambos él tiene que cumplir con su deber y también ella es 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 recíprocamente amén porque no va a ser fácil como les digo hace un momento es una pelea es una lucha tremenda cuando cuando el hombre es cristiano y la mujer no es una es una pelea porque ella no no se sujeta o no obedece porque no es no es cristiana también al revés si ella si ella es cristiana y él no es cristiano es una pelea van a estar es una lucha porque él quiere que la mujer esté ahí con él que esté ahí con él acompañándolo y la mujer quiere congregarse y es una pelea no pero cuando los dos están a la par es una bendición porque los dos quieren hacer algo por Dios o quieren estar también obedeciendo la palabra vamos a seguir leyendo la palabra en Colosenses Colosenses 3 del 18 al 19 dice la palabra de esta manera Colosenses 3 del 18 al 19 dice casadas estas estas sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor maridos amada a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas hijos obedeced a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten ahí ahí aquí está para las para perdón para el hombre para la mujer para los hijos amén que deben de estar sujetas a sus maridos porque eso es de parte de Dios y los maridos amar a vuestras mujeres y no seas ásperos con ellas a veces los hombres somos muy ásperos con ellas les gritamos le decimos palabras hirientes palabras que la la hieren de su corazón y las hacemos sentir mal y le decimos más palabras y palabras y no seas áspero no seas duro con ellas no seas lija dura esto no es de parte de un hombre esto es de parte de Dios dice no seas ásperos con ellas o sea maltratadas humilladas les gritan las ofenden las lastiman dice no seas así tienes que cambiar esa área de tu vida o de mi vida tenemos que ser diferentes ya eso fue en el pasado así éramos en el pasado iríamos iríamos a las personas las heríamos les gritamos las lastimamos las ofendíamos las hacíamos de menos pero ahora ya no porque somos hijos de Dios y tenemos que ser diferente al mundo que la gente vea que nosotros somos diferentes imagina en ese hogar cristiano van pasando los mundanos y se oyen los platos las ollas como se las rompen ahí los cristianos imagina entonces donde está el cambio donde está esa diferencia del mundo y del cristiano o del mundano aquí podemos mirar que podemos mirar que el señor amén quiere que entendamos tanto como el hombre como la mujer tiene que haber humildad en los dos porque si hay soberbia orgullo ni yo me dejo sujetar ni ni ella ni yo entonces a donde vamos a ir a dar entonces no vamos a hacer ejemplo para los demás la gente quiere mirar algo diferente luego dicen así son los cristianos así se así se portan todos así se comportan que ellos puedan mirar que somos diferentes cuando dicen amén la sumisión es el deber de las esposas pero no es someterse a un tirano austero o a un adusto sino a su marido que está comprometido al deber afectuoso los maridos deben de amar a sus esposas con afecto fiel y tierno dice pero no te sujetes a un tirano a un ogro a un gruñón no sino que a uno que sea afectuoso que le dé su lugar a la mujer a ese si sujeta te dice no pero yo soy el marido y aquí te callas aquí mando yo aquí nada más lo que yo diga eso es le voy a decir al pastor como te importa dile a mi que me importa hermano necesitamos ser humildes humildes debemos ser ¿por qué? porque Dios ama al humilde entonces no tenemos por qué estarle gritando no tenemos por qué estarlas ofendiendo cada rato porque Dios no quiere eso al contrario Dios quiere que seamos diferentes Dios quiere que seamos diferentes para que otra gente pueda mirar hasta los propios hijos puedan decir oh que tremendo mi padre como se comporta con mi madre sabes que cuando yo me case sabes que lo que voy a hacer voy a hacer lo mismo también yo voy a respetar a mi compañera así mismo la muchachita dice yo también voy a hacer como mi mamá ella respeta a mi padre ella le da su lugar yo también cuando me case yo también voy a hacer lo mismo si no es así hombre si mi madre le grita a mi padre yo también le voy a agarrar patadas también ese hombre entonces hermano es que no es así tenemos que ser diferentes bueno aunque si han visto casos que hay mujeres que tiran patadas como hombres y no se dejan de veras no se dejan patean muerden pero porque el hombre lo busca si el hombre la quiere le quiere pegar y pues ella se defiende entonces hermano Dios quiere que que seamos diferentes ya amén que no seamos los mismos de antes vamos a leer proverbios ya me lo terminamos proverbios proverbios 12 dice la palabra de Dios de esa manera proverbios 12 4 ya llegó ahí dice la mujer virtuosa es corona de su marido más la mala como carcoma en sus huesos una vez comenté escuché un comentario de un varón que había salido a buscar este trabajo y dice sabes que mira no quiero regresar a casa no quiero regresar porque ya sé lo que me va a decir esta mujer me va casi me va me va a ahorcar no quisiera regresar mire hermano porque en vez que la mujer si no encontró trabajo oye sabes que mira este no te preocupes mañana sales a buscar no a ver si encuentras no encontraste otra vez no sirves para nada no entonces ahí está el problema ahí está el problema ahí está si amén denle un fuerte aplauso pues al señor pero mire hermano aquí está la mujer virtuosa es corona de su marido el marido llega la mujer ya le tiene su comidita calientita ya le hizo su agüita que le gusta ahí está la mujer esa es la mujer virtuosa quien hallará yo ya encontré la mía no sé si usted no la ha encontrado ahí está ella esperándote cuando tú sales ahí está la mujer ahí te preparó lo que te gusta tu chilaquilis chilaquilis ahí con huevito no sé como te guste ahí los tienes esa es la mujer virtuosa esa mujer cuídala esa mujer tienes que estar con ella en las buenas y en las malas cuando tú veas que está enojada no le busques el asunto trata mejor de ayudarla y no de estar juzgando criticarla es cristiana mira como se puso mira voy a tomar video para que vean como no no es que no es para tanto la mujer virtuosa es corona de su marido el marido sale él está seguro él está seguro que al llegar va a tener su comidita calientita ahí y no como esta historia que me contaron que el marido salía a trabajar y cuando él llegaba corría al refri a sacar la carne toda con hielo oyes vas a ir de comer si ahorita que se descongela espérate corazón espérate oye todo el día que hizo entonces hermano dice más la mala como carcoma en sus huesos y la mujer virtuosa es corona de su marido se siente seguro sale a buscar trabajo y si no encuentra él sabe que va a encontrar una paz ahí en su casa él sabe que regresar ella le va a decir no te preocupes mira mañana consigue por ahí dice voy a buscar tal vez mañana encuentras pero cuando sabe que es mala sabe que es sencillosa no quiere ni regresar a casa dale un fuerte aplauso rey yo sé que aquí no hay de esas mujeres aquí son cristianas aquí son lavadas con la sangre de Cristo la mujer virtuosa tiene una gran sabiduría espiritual y la practica tiene virtudes morales dependen el carácter de esta mujer en contraste con las mujeres sin morales esta mujer es muy difícil de encontrar pero si existe carcoma en sus huesos esto habla de un sufrimiento que es como una condición dolorosa e incurable en otra versión dice que la mujer rencillosa destruye su hogar lo echa pedazo lo hace pedazo porque no es ella amén esa ayuda de su compañero y ella misma lo destruye su hogar por no ser sabia verdad y dice que la mujer virtuosa su marido amén se siente seguro se siente bendecido porque tiene a su mujer virtuosa que no la valora no le da su lugar y a pesar que ella te trata por aquí te trata por acá te carga casi en bandeja de plata y aún así no la quieres valorar denle un fuerte aplauso una vez más al Señor el Señor sí 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 me da mi comidita sí me la da pero usted no la conoce como es sí sí pero también tú como eres entonces todo es todo es recíproco por algo por algo se molesta contigo no nada más porque ¿quién está loco para llegar y enojarse? yo creo que no se enojan nomás por enojar sino que tiene que haber por algo por algo por algo se enojan yo no he visto porque yo no he visto digo que una mujer se enoje nomás por enojarse yo me acuerdo que mi madre cuando mi padre salía a beber salía con las demás mujeres que tenía en el pueblo cuando llegaba mi padre mi madre estaba que estaba enchiladísima y me decía pero bueno mi mamá porque se enoja si nomás se fue allí a dar una vuelta yo no entendía es que andaba allá pues el Señor de galán entonces pues se molestan la hacen enojar aunque sea virtuosa pero la hacen la hacen enojar entonces valorar hermano lo que Dios te ha dado valorar porque realmente si te ha dado hijos te ha dado hasta bisnietos tal vez oye valora tantos años que te ha aguantado oye será que esta mujer me quiere bueno entonces de que se trata tantos años contigo y piensa que no te quiere denle un fuerte aplauso al Señor aleluya todavía lo está lo está pensando oye me ha de querer esta mujer pues imagina nos ha aguantado tantos años cuántos años me ha aguantado el niño veinte no ahí está son poquitos nos faltan otros diez entonces hermanos necesitamos entender que el Señor por algo nos da la bendición y cada quien nos da de acuerdo a su misericordia entonces seguir valorando lo que Dios nos ha dado vamos a leer el último texto ya Hebreos Hebreos trece cuatro ya es el último texto y dice la palabra de nuestro Dios también es para mi esto no creo que nada más es para usted yo también estoy agarrando lo que me corresponde Hebreos trece cuatro dice la palabra de nuestro Dios ya lo tiene dice honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mencilla pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios seamos las costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque Él dijo no te desampararé ni te dejaré entonces hermanos es tan hermoso el matrimonio que es honroso el matrimonio entonces hermanos Dios quiere que nosotros disfrutemos un matrimonio verdad que tengamos el matrimonio que esté sólido de acuerdo a la ley de aquí de la tierra y si ya quieres la bendición de la iglesia ya es otro punto verdad pero el Señor quiere que entendamos que es honroso el matrimonio es lo más sagrado que puede haber porque es algo de parte de Dios que Él lo permitió el matrimonio Él permitió Él Él dice que debemos obedecer las autoridades las autoridades terrenales va a ser un juez y ahí hace los demás porque es honroso cuando ya está efectuado el matrimonio cuando ya se hizo ese compromiso amén y a veces yo recuerdo que escuchaba antes a mis amigos decían no es que voy a vivir así nada más porque que tal si no me comprendo oye decía pero es que ya están los hijos y hasta los nietos también no pero es que voy a ver a ver si me comprendo que vas a ver hombre que vas a ver si te comprendes o no cásate ya y ante dios estarás bien que eso no salva pero es un trabajo mutuo honroso sea el matrimonio verdad y pero los comunicarios y los adultos los juzgará dios honroso dios honra en gran manera el matrimonio porque el mismo lo instituyó en la creación de acuerdo a génesis 2 24 pero algunos en iglesia primitiva consideraban que el celibato era más santo que el matrimonio una idea que Pablo denuncia con vigor juzgará dios dios ha prescrito consecuencias serias para todos los que cometen inmoralidad inmoralidad sexual entonces hermano el señor quiere aleluya que estemos disfrutando del matrimonio allá afuera los del mundo ellos no saben que es un gran pecado vivir así nada más es el pecado de fornicación y ellos lo hacen porque dicen que así está mejor porque que tal si no se comprenden pero dios el dice que los juzgará entonces hermano esto es para que hay gente que dice no pero es que a dios no le agrada que usted esté con su marido dios se agrada porque es honroso el matrimonio el mismo el mismo lo podemos mirar de acuerdo a génesis ahí lo que leímos hace un momento el sagrado del matrimonio es una algo honroso por eso es importante tomar esa decisión ese reto amén de casarse como les dije hace un momento dios permitió antiguamente muchas mujeres tener pero no estuvo de acuerdo con ellos tenían esposas tenían concubinas porque se les permitía aquel tiempo en el oriente pero ahora dice que ya no ahora una sola mujer y un solo hombre nada más porque el matrimonio es honroso ante dios y por eso dice que los va a juzgar a ellos porque ellos están en contra de las leyes de dios entonces nosotros tenemos que tener que su matrimonio es honroso para dios es algo que dios se agrada de de las decisiones que han tomado ante un juez verdad para que los casen y dice honroso sea entonces el matrimonio y el hecho sin mansilla entonces yo creo el señor mismo él está de acuerdo verdad con los matrimonios y yo creo que así como estas personas consideraban que el celibato era más santo que el matrimonio porque no tenía mujer pero el matrimonio también es santo porque dios está de acuerdo con eso ahora cuidemos ese matrimonio hermano cuidemos porque el matrimonio es hasta la muerte es hasta el final hasta que la muerte nos separe entonces tenemos que cuidarlo como esa plantita echarle agua la ayuda idónea tiene que apoyar a su compañero también el hombre ya no ser tan duro tan áspero tan como piedra rasposa no tiene que ser diferente ya eso fue en el pasado como antes decían no es que aquí yo soy el hombre cállate yo lo que yo diga eso es y tú no puedes decir nada porque la Biblia dice que te calles y que te calles no no es que no es así también ella tiene boca ella puede hablar algunas cosas y no estoy hablando de predicar en el pulpit no de algunas razones que tiene ella y pueden dialogar y los dos juntos ponerse de acuerdo y que el matrimonio siga hacia adelante denle un fuerte aplauso rey y el ministro gracias gracias